muy buenas youtubers cómo están soy chile gamer v8 estamos en el capítulo 301 de la séptima temporada y vamos a jugar the house of the dead 4 para playstation 3 vamos a jugar de la empresa seca vamos a jugar el modo libre porque ahí está el modo arcade como ya lo hemos terminado tenemos vamos a jugar el juego original es como del año 2010 2011 el juego el juego salió exclusivamente para playstation 3 diante playstation network y en arcade y y y y y ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué diablos son estas cosas? ¡Esto es el mundo de la PS3! ¡Esto es mi camino! ¡Adiós! ¿Qué diablos está pasando en los surcates? La puerta a la derecha, el elevador. En el lugar de pistola. Porque en el 1 y en el 2 usábamos pistola. Oh, no. Tienes que tomar un camino. ¿Estás seguro de que quieres ir a la derecha? En el 3 usábamos un rifle. O sea, una escopeta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aí esto? ¡No es tu solo a una derecha usia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pasamos nivel pochiquillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que podemos subir. Al menos hay poder. ¡Suscríbete! ¿Vale la pena comprarse una PS3 ¿Debloqueada? Mi respuesta es un sí. Porque tiene grandes juegos. Como por ejemplo The House of the Dead 4 Gran Turismo 6 Metal Gear Solid 4 God of War 3 God of War Ascension Y muchos exclusivos buenos Let me throw you on the left Una consola mas fiable, mas rentable Y mucho mas barata mantenerla porque... Porque comprarse una PS4 Igual esta caro hoy en dia No deberías estar teniendo tanto problemas No puedo creerlo ¿Habéis pensado en el futuro? ¿Qué ocurrirá con el mundo? Vamos por el chiquillo Creo que me recuerdo la distancia ¿No hay una supercacidad? ¿No hay una supercacidad? Y es muy rentable tener una PS3, sobretodo por si te querís montar una máquina arcade con una PS3, es una buena idea porque... es una máquina muy buena ¿Está bien? ¿Estás esperando a la moto? ¿Está esperando a la cabeza? ¡No! ¿Está esperando a la cabeza? ¡No! No se puede. Estos están listos de aquí. ¡Suscríbete de los dos! ¡Quieres! ¡P ground! Parece que están esperando. ¡Tienes muchos de ellos! ¡Muy bien! ¿Cómo the heck are we supposed to fight this man? ¡Now, ¡fist! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí jugando todavía con una tele ochentera! ¡Muy bien! 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 ¡Cómo the heck! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ seventy o no! ¡Cualka! ¡Vamos a de 1500 metros! ¡¿De la turnera? ¡¿De que hubiera dynas pequeños? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viewer. Seis continuó y me quedan, pochiquillo. Pasamos, pochiquillo. Usando un telet oben, marcan tú con una Play 3. No deberías estar teniendo este tanto de problemas. No puedo creerlo. ¿Ustedes no recuerdan los televisores, Antú? ¿Dónde va todo el mundo? Solo esperamos que se puedan evacuar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tenemos que meter a la escala. ¿Dónde está? ¡Jane, encima de nosotros! ¡Este lado! ¡Esto! ¡Este lado te. ¿De acuerdo? ¡No esperamos de nada! ¡No! ¡Estás más barato que pensé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay tiempo para ti! ¡Has de correr! ¡Escuchas por esa caja! Un saludo también para ti, Claudia Cornejo. Un saludo para ti, Gidi Abey. Nicolás Vergara que es el GIO. Angelino Muñoz. ¿Dónde vamos? No, solo recuerdo a ti por... Claudia Labrín, Carlos Labrín... Saludos, también te mando para ti... Clemente Videla, Carlos Patricio Videla... Tomás Núñez, Claudia González... Saludos, también te mando para ti... Pilar... Saludos, también te mando para ti... Tu Verde Scooner... Toki Panic, un saludo... Saludos, también te mando para ti... Palmartex... Saludos, también te mando para ti... Ray Bacon... Pilar... Cinco continúes, Mikiano... Saludos, también te mando para ti... Poca Lightman... Saludos, también te mando para ti... Yo no salgo a la calle... Compadre Mau, también te mando un saludo... Saludos, también te mando para ti... Paz Videla... Saludos, también te mando para ti... 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 Elisbana Espinosa Luis Olivares Saludos también te mando para ti Florcita Un saludo para ti, te mando para ti Ignacio Saludos también te mando para ti Gustavo Soto Saludos para ti, te mando también Carlos Mea Bruno Miranda Sebastián Araní Saludos para ti, te mando también para ti Omar Rodríguez Saludos para ti, te mando también para ti Benito Peña Saludos también te mando para ti Wilson Lira Y a la Lira también te mando un saludo Cuatro continúes nomás Hacker 2017 también te mando un saludo Si no mungkin se puso para ti Escribente Chica teilúna para ti Piedra Moreno Pedro Pablo Salud te mando para ti también Pep Alacant Saigononinu también te mando un saludo Salud también te mando para ti Raimundo Bericara Salud también te mando para ti Giovanna Garzúa Salud también te mando un saludo 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 saludos saludos también te mando un saludo para ti Gonzalo Giver, Janet Giver, Ximena Giver, también te mando un saludito también te mando un saludo para ti Pancho Ferrada, Alchito también te mando un saludo no 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 el juego no no terminamos un juego de play 3 por fin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! GAME OVER ¿Qué sacamos ahora con el bonus? Vamos a ver... No quería jugar, me equivoqué... Hasta aquí dejamos el gameplay... Pero antes vamos a ver el extra... Que sacamos... Nada... Nos vemos en el próximo gameplay... Bye... ¡Gracias!